16 bomberos se actualizan en primeros auxilios, mencionó el comandante del heroico cuerpo de bomberos de Río Verde, Hilario Vázquez Méndez, afirmó que recibieron un curso de RCP y hoy en día 16 bomberos están certificados. Así es, mira, fue una certificación por parte de una empresa externa que viene a avalar lo que sabemos y que nos da una validez oficial, pues hay que saber que hoy en día vienen muchas situaciones legales de las que tenemos que ser responsables como institución y como personas al momento de atender o de ejercer cualquier cosa por parte de nuestro trabajo. La finalidad es ofrecerle siempre a Reverde nuestro mejor servicio y cada vez mejor calidad y pues yo siempre lo he dicho y lo hemos resaltado a bomberos, vivimos de la confianza de la población, lo que ha logrado crecer bomberos es a base de la confianza de nuestra población y del apoyo de toda la sociedad en general, tanto ustedes como medios de comunicación como nuestra población en general. Dio a conocer que será en los próximos días en que estarán recibiendo un curso de preservación del lugar, de los hechos, pues muchas de las veces son ellos los primeros en llegar a una situación de emergencia con personas que perdieron la vida. Claro que sí, mira, el próximo sábado tenemos en el campo del Puente del Carmen, en el Parepuca, en el auditorio de ahí del Parepuca, una capacitación referente a lo de la preservación de las escenas del crimen. Esto es porque nosotros luego somos los primeros respondientes, somos los primeros que llegamos a un lugar donde hay hechos de sangre, accidentes, cuestiones legales y porque se pide el apoyo, ¿verdad? De un servicio de bomberos, de una ambulancia, de un incendio donde ha habido robos, cuestiones así y tenemos que tener una responsabilidad para coadyuvar en las investigaciones de las autoridades de todos los niveles para nosotros no generar un problema o vernos involucrados dentro de un problema por no hacer lo correcto.